Luis Miguel siempre ha sido considerado como una persona reservada, sobre todo en su vida privada, y durante años la prensa intentó abrir la puerta a dimensiones de la vida personal del cantante, las cuales siempre fueron cerradas completamente. La vida de Luis Miguel estuvo llena de tragedia, y hasta el día de hoy hay cosas en lo profundo de su ser que no han podido sanar del todo. Muchos han sido los hechos que lo han marcado, pero entre todos existe uno que sigue doliéndole, donde despedidas inconclusas dejaron un gran vacío en el cantante que lo hicieron llorar el día que grabó este tema. Es un hecho que la serie de Luis Miguel humanizó en cierta medida el porqué de su forma de ser, y de su hermética apertura a su vida personal, y a pesar de que la ficción existe en la misma, se pueden entender con un poco más de certeza los sentires de Luis Miguel, donde cosas como la difícil relación con su padre o la desaparición de su madre lo marcaron para siempre. Yo no soy capaz ni me atrevería jamás a dar un consejo a nadie, pero lo que sí quisiera nada más es decirles que mientras tengan la oportunidad de tener a su familia, denles todo el cariño y todo el amor que ustedes tengan y que quieran dar y expresar, porque el tiempo es algo que nadie, ninguno de nosotros podemos medir y entonces aprovechen, aprovechen la oportunidad que nos dará todos los días de expresar tanto a un amigo como a tu novia, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. A pesar de que la serie nos mostró los dos lados de la historia respecto a su madre y a su padre, Luis Miguel siempre ha sido ecuánime hablando de sus padres en los medios. Las pocas veces que logró abrirse con entrevistadores mostró siempre su admiración y su agradecimiento con su padre, así como el sentir de no tener a su madre, cosa que lo marcó considerablemente. Sin embargo, a pesar de que la serie de Netflix le dio otra connotación a canciones como Tengo todo excepto a ti y hasta que me olvides relacionándolas directamente con su madre, hay un tema más allá que ni siquiera es cantado en vivo por Luis Miguel, por el dolor que la canción le causa. Era 1994, Luis Miguel preparaba su segundo romance, Luis Rey ya había fallecido y cronológicamente, tal y como la serie lo cuenta, es el periodo más activo en el que Luis Miguel buscaba a su madre y también fue el mismo periodo en el que dejó de hacerlo. Alternando con las grabaciones del disco, Miki se encontró con el tema Yo sé que volverás, escrita por el poeta mexicano Luis Pérez Sabido y musicalizado por Armando Manzanero. Y sobre la grabación del tema, se cuenta que Luis Miguel se quebró en llanto. Al grabarlo no podía con la dureza de la canción, la cual hablaba de la esperanza de volver a ver a un ser querido, relacionando la letra con el anhelo de volver a ver a su madre. Yo sé que volverás cuando amanezca. Tiempo después, Luis Miguel confesó para la revista Eres. Al oír esta canción, automáticamente pensé en ella. Esa es la única canción que le dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel. Fue una mujer sumamente dedicada, a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño. Yo sé que volverás es una de las canciones que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue. Y tal como lo dijo, Luis Miguel dejó de cantar esta canción en conciertos, debido a lo difícil que le era interpretarla, por lo que parece, de alguna forma, como una joya perdida en su discografía. Un tema que le hizo llorar la muerte de su madre, y que después de grabarlo, da la impresión de que no quiso cantarla nunca más. Con los años, Luis Miguel fue cada vez hablando menos de sus padres, y en general con la prensa. Fue en el 2008, cuando promocionaba su disco Eres, cuando habló por última vez de su madre. Ha sido muy difícil para ti el estar separado de tu madre por tantos años. ¿Has logrado tener algún contacto con ella? No, desgraciadamente no. Y eso es una de las cosas que más me duelen, y es algo de los temas que siguen estando ahí pendientes. Pero bueno, yo creo que es algo que en su momento podré superar, pero no ha sido posible. Es muy difícil. Una madre siempre será una madre. Y sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, no contamos con ese cariño, con ese amor, pues todavía le damos muchísimo más valor. ¿Tú relacionas de alguna manera el distanciamiento con tu madre, con tu carrera? ¿Tiene algo que ver? No lo sé, realmente no lo sé. No podría contestarte eso. Yo estaba muy pequeño. Yo cuando empecé tenía 10 años apenas. La canción y la desaparición de su madre siguieron por años en la incógnita. Y a pesar de los años y la claridad que pudo no haber dado su serie biográfica, se puede tener claro que el vacío que Marcela Basteri dejó en Luis Miguel no lo pudo superar nunca. Y que es algo que hasta el día de hoy le sigue doliendo profundamente. Así finalizamos este breve capítulo de Cápsula en Latin Pop. Te invitamos a que comentes qué opinas al respecto. Y que te suscribas al canal si no lo has hecho. Además de activar la campanita para que no te pierdas las notificaciones cada que subimos video. Suscríbete, comparte y comenta. Estás viendo Latin Pop. Soy Alejandro Flores. Y nos vemos pronto.